¿Cuál es el primer entrenamiento de Andónima? Hay un número determinado de futbolistas que conocen la categoría de los últimos fichajes, hay otros como solo los que estamos presentando y que tienen ese hambre y esas ganas de debutar en una categoría que desconocen, pero en definitiva yo creo que dentro de las posibilidades que tenemos como mirandés en el mercado creo que hemos hecho un buen bloque y creo que desde luego vamos a pelear por el objetivo. Como fútbol y paciencia la verdad que es complicado, es una mezcla de aquella manera, pero yo creo que para la gente de Miranda tiene que ser un año de fiesta, creo que yo llevo aquí los dos años de segunda vez, la primera vez que veo al mirandés dentro formando parte de la familia en segunda divisional y no me cabe en la cabeza otra cosa que no sea disfrutar de cada domingo. Tenemos un calendario X, tenemos un calendario de segunda divisional, yo no cambio este calendario por volver a jugar en campos de segunda división B, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a tener paciencia, vamos a entender que hay muchos jugadores nuevos, creo que son hasta 7 jugadores extranjeros que vienen de fuera, entonces no hay una varita mágica que de repente haces así y ya sale todo para adelante, entonces yo creo que hay que tener prudencia, hay que tener hambre y hay que tener ganas de disfrutar, yo creo que no tengo ninguna duda ni del cuerpo técnico ni del vestuario que si os quedáis con la copla, llevan dos días, pero todo el mundo te acaba diciendo lo mismo, el jugador, destaca un poco que ese vestuario está muy limpio, que es muy sano y que desde luego yo creo que esa va a ser una de las bazas más importantes para lograr el objetivo. Mi manera de ver esto es casi siempre apostar por la capacidad y en este caso por la juventud porque creo que cambia un poco la perspectiva a lo mejor de años atrás en segunda división B, donde al final es la cabeza en la competición y en este caso pues no vamos a decir que seamos la cola, que en este caso y en este momento lo somos, pero sí verá que vamos a tener que tener muchas piernas durante toda la temporada porque va a ser muy exigente el calendario y bueno, se ha entendido que hay una plantilla joven, dentro de las posibilidades insisto también que te marca a lo mejor el mercado porque los jóvenes van a valorar más la oportunidad que el bolsillo y sobre todo insisto en la capacidad y las cualidades, al final no están aquí por poder dar sino están porque tienen cualidades para poder estar y aportar. Sí, lo que te comentaba antes, yo creo que la llegada de Álvaro, la llegada de Alessandro la semana pasada, son futbolistas que ya han jugado en todos los escenarios en los que vamos a tener que competir esta temporada y eso sin querer nos va a sumar y a ayudar.